¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pedo? ¿Eh? ¡Luis! ¿Qué pasa? ¡Acá está la banquita! ¿Qué está pasando? ¡Aquí se ve! 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 ¡Háblale a mi abuelito que no salió! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pedo? ¡Luis! ¿Qué pasa? ¡Acá está la banquita! ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! ¡Aquí se ve! ¡No, Dios mío! ¡Aquí se ve! ¡Háblale a mi abuelito que no salió! No, 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 no. No, 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 no.